Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Mi nombre es Celia, un gusto. Tengo una duda acerca del aborto y de la diversidad. Creo que este es como un tema más renovable en el cual el aborto no solo es para la sobrepoblación, sino para las personas que han sido abusadas sexualmente, que no quieren tener al niño. Entonces, para las duraciones, para los abusos, también es algo grato para aquellas personas, porque de hecho también para las personas de LGBTQI+, ya ni la ley. Yo que soy ciudadano de Hecho, leí la ley que abarca, abarra sus derechos, abarra el concombinato del padre-hijo, abarra también el matrimonio. Entonces, mi cuestión hacia ustedes es por qué el exigir que sean otros valores hacia esas personas o hacia el aborto. Y lo que dices, pues, te veo como preocupado por lo del aborto, pues que el aborto no es un derecho. No importa lo que hayas leído, con todo respeto, pues no es un derecho. No es un derecho de la salud productiva ni nada. El derecho, el primer derecho de todos es el derecho a la vida. A ti no te abotaron, a mí tampoco, por eso podemos estar contentos. Con todo respeto. Todo lo digo, con todo respeto. Siempre quieren el aborto para otras personas, para otras personas. Pero esa otra persona también tiene derechos. ¿Y si tú estás teniendo derecho? Derecho. Bueno, pues entonces para que seas un abogado de aquellos que están por conocer, también son seres humanos. O sea, no son un saco de células. Como dijo en un momento una filósofa rusa, Enra, no es un saco de células que nos estorbe de nuestro proyecto de vida. Se trata de un ser humano que está en gestación y hay que proteger sus derechos. Los derechos se empiezan desde el voto de la concepción. Que viva Cristo Rey. Les doy mi bendición y van acompañadas también mi oración por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.